Con alma llena de amor cantemos y nos perdiendes a nuestro Dios Y en la hostia santa quiere darse quito para mostrarnos su inmenso amor Su amor es puro y es infinito así nos habla su corazón En cambio quiere cual soberanía ser nuestro dueño sin condición El sagrario puso la fuente su sangre pura para lavar Nuestros pecados y en gratitud es infinita su caridad Dulce banquete hoy nos prepara para alentar a nuestro corazón Y en la hostia santa quiere darse quito para mostrarnos su inmenso amor